Eran alrededor de las 8 de la noche de este jueves, cuando un grupo de 8 sujetos ingresó al área de la tesorería de la Secretaría de Finanzas de Puebla. Ahí realizaron el atraco. Minutos después huyeron en una camioneta con placas de Michoacán que los esperaba en el estacionamiento. Calles adelante un policía intentó detenerlos, pero perdió la vida. De arma calibre 9 milímetros que le ocasionó una herida a nivel de pulmón y corazón que originó un sangrado abundante que lleva como desenlace la pérdida de la vida. El botín de lo robado es hasta ahora el más grande en lo que va del año, 37 millones de pesos. El monto de lo robado será el que arroje en las auditorías correspondientes, mismo que se encuentra asegurado y que desde luego se va a recuperar mediante los procedimientos legales respectivos. La procuraduría señaló que hubo fallas en el protocolo del traslado y ya analiza los videos donde quedó registrado el robo. Están revisando varias horas de grabación de los sistemas de seguridad filmográfica que están instalados en la Secretaría de Finanzas. Ya declararon nueve empleados de la Secretaría de Finanzas y aún faltan seis más que son personal de seguridad y custodios de la empresa de valores. Con información de Marta Salvatori, Fuerza Informativa Azteca.